hola en este vídeo te voy a hablar de qué ocurre cuando tú descartas al narcisista cuando tú le dices bye bye agarras la maleta y te vas si has estado en una relación tóxica con un narcisista o una narcisista y has sufrido un daño profundo este vídeo es para ti hola soy Olga Fernández chasco sobreviviente del abuso narcisista y en este vídeo te voy a contar qué pasa cuando eres tú la que establece el contacto cero cuando dices ya está ya no quiero aguantar más de esta porquería que me has hecho aguantar ante todo quiero que sepas que tú tienes el poder de cambiar tu vida y liberarte de la manipulación de esa pareja narcisista vamos a ver qué beneficios y las transformaciones positivas que ocurren cuando tomas la decisión de alejarte del o de la narcisista sé que me vas a decir que no es fácil y lo sé tomar la decisión de dejar a alguien que te ha hecho daño es complicada porque influyen muchos factores incluso si hay hijos puede ser más complicado y hay que planearlo bien y hablarlo con un abogado además la montaña rusa en la que has vivido ese ir y venir constante esas reconciliaciones y esas peleas constantes han hecho que desarrolles un vínculo traumático que es difícil que es difícil de romper por eso debes considerar buscar apoyo para atreverte a terminar con la relación a establecer contacto cero y empezar a trabajar y ver lo mucho que vales si has tomado la decisión ya de irte o lo acabas de hacer te cuento primero las posibles reacciones de la persona narcisista cuando es descartada cuando tú descartas aún a una narcisista su reacción puede variar pero generalmente pasa por varias fases primero habrá incredulidad como me vas a dejar a mí los narcisistas no están acostumbrados a que se les deje ya que creen que tienen el control absoluto sobre ti pero después pueden pasar a la ira se les despierta la ira narcisista el sentirse no queridos pequeños insuficientes y estallarán y tienes que estar preparado para esto pero no termina aquí después de la ira tratarán de vengarse difamándote y haciéndote la vida imposible lo he vivido es horrible crees que cuando te vas todo se termina pero tienes que atravesar un periodo de tiempo donde se les va la cabeza y sólo piensan en hacerte daño y en poner a todo el mundo en contra tuya para aislarte aún más quieren que los demás piensen que estás loca o estás loco ellas o ellos son los buenos por supuesto y el problema lo tienes tú claro son maravillosos son maravillosas así que hay que estar preparado para esta etapa ser fuerte por eso siempre digo que es mejor tener apoyo alguien que te acompañe en este proceso un muy buen amigo o mejor si puedes permitírtelo un coach que te ayude a gestionar tus emociones que van a estar todas un poquito alteradas y ahora vamos a ver los beneficios para ti de descartar al narcisista lo más importante de deshacerse del narcisista es un acto de valentía y auto preservación que trae consigo múltiples beneficios para tu bienestar emocional vas a recuperar tu autonomía ya no estás más bajo el control de alguien que te manipula que manipula cada aspecto de tu vida y puedes tomar decisiones propias puedes comenzar a tomar decisiones que son verdaderamente tuyas pasadas en tus propios deseos y tus necesidades yo recuerdo con alivio de ver lo que quería lo que me viniera en gana en la televisión y sólo aquello ya era una maravilla además dejar una relación con una pareja narcisista mejora tu salud mental y es que reduces mejora tu salud emocional y es que reduces el estrés permitiéndote respirar y sentir paz mental que no has tenido en mucho tiempo y claro con esto tu autoestima empieza a subir al darte cuenta de que mereces algo mejor tu autoestima comienza a reconstruirse y a fortalecerse claro que esto lleva tiempo pero ya desde el principio desde que te apartas comienzas a confiar en ti y como digo yo empiezas a girar en una espiral positiva y no la negativa como cuando estabas con esa persona tóxica luego hay que hacer mucho trabajo diario mucha terapia es un esfuerzo que merece la pena sé que es duro pero el trabajo tiene unos frutos maravillosos que es encontrar la persona estupenda y maravillosa que eres a una cosita que te quiero decir es que es normal que cuando te apartas y estableces el contacto cero tener tentaciones de romperlo devolver con él o con el narcisista con él o con la narcisista y para ello te voy a dejar unas estrategias para mantener la decisión que ya has tomado la primera establece unos límites claros para ello corta la comunicación de manera total para sanar adecuadamente es importante cortar toda comunicación con él o la narcisista esto incluye bloquearlos en redes sociales y evitar cualquier tipo de contacto por favor es muy importante que ni te hablen y que tú tampoco mires lo que hace tu espareja otra cosita evita los lugares y las personas comunes mantente alejado de los lugares que sabes que frecuenta y las personas que teníais en común porque nunca sabes de qué lado van a estar y no te van a ayudar en este proceso otra cosa muy importante es que busques apoyo busca ayuda de un profesional para trabajar las secuelas del abuso y fortalecer tu salud emocional un coach puede proporcionarte herramientas y estrategias para seguir adelante pero busca también apoyo en familiares o en amistades que te puedan entender descartar al narcisista es un paso monumental hacia tu recuperación y bienestar aunque puede ser un camino difícil y lleno de obstáculos cada día lejos de esa persona es un día más hacia tu sanación y hacia tu empoderamiento personal recuerda que tú tienes el poder de cambiar tu vida y dejar atrás el abuso te recomiendo mi libro cómo sanar después de una relación tóxica que ofrece más estrategias de apoyo para quienes han sufrido el abuso narcisista por parte de una pareja y si eres hombre te dejo también hombre abusado hombre castrado porque no hay que olvidar que también hay muchas mujeres muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte para más contenido sobre recuperación del abuso narcisista y empoderamiento y comparte este vídeo con aquellos que puedan necesitarlo cuídate y nos vemos en el próximo vídeo y no olvides que mereces brillar